hola chicas como están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a comenzar este vídeo ya que ustedes pudieron ver que el niño está dormido ahorita entonces vamos a andar haciendo oficio limpiando y todo eso ustedes van a estar viendo van a estar viendo y van a estar conmigo ok para que vean que en esta casa si yo no limpio nadie nadie limpia ok van a ver ustedes bueno chicas ya no puede hacer nada de limpieza porque miren quién se me despertó miren acá aquí se me despertó miren el chico el bebé aquí está ya no pude así que voy a esperar a que él se duerma para a ver si puedo hacer limpieza porque les cuento que está bien sucio esta casa está bien sucia porque ya 10 no limpio yo porque en verdad como pueden ver tengo un bebé no sé si los logran ver acá o ya han visto mi canal que tengo un bebé va a cumplir dos meses y pues a miren aquí está un poco tranquilo ahorita pero quiero contarles que pues vamos a estar aquí haciendo oficio porque miren cómo está de sucio porque en esta casa sólo yo hago limpieza chicas porque aquí pues no hay así como que algo diferente sólo soy yo la que ando limpiando esta casa parece que sólo fuera mía pero no chicas esta casa y le pertenece al núcleo familiar así que todos se tienen que involucrar me imagino que así es en todas las casas verdad entonces pero yo me he descuidado un poco porque pues ustedes saben que cuando uno tiene un bebé pequeño hay que ponerle mucha atención si les verá enfocado ahorita yo un poquito un poquito me descuide estuve poniendo una ropa en la secador en la lavadora y el niño se estaba vomitando entonces le verá enfocado ese ese momento pero se me fue por alto para que ustedes miren que un bebé requiere bastante cuido verdad cuando están así de pequeños porque se pueden ahogar en su propio vómito verdad entonces yo ahorita voy a aprovechar tal vez este no se me revuelve el niño y voy a empezar a limpiar porque está bien sucio chicas como les iba diciendo este está bien sucio está desordenado está de todo porque como les cuento solo yo hago la limpieza aquí a veces se ponen mis hijos y pero no limpian no ordenan como uno de mujer y pues nunca valoran lo que hace una mujer en el hogar para mantenerlo limpio bonito nunca lo valoran entonces por eso por esa parte yo me he estado descuidando porque pues como hemos tenido problemas ahorita en el núcleo familiar entonces pienso que no ven todo lo que hace una mujer y más cuando tiene un bebé pequeño verdad entonces no sólo se trata de cuidar a los niños al niño sino también la casa y yo como paso aquí sola porque mis hijos se van para la escuela yo paso aquí sola mi esposo se va a todo el día y ya viene de noche y pues imagínense y aunque solo paso yo sola en esta casa todo el día les cuento que esta casa no se mantiene limpio van a ver ustedes les voy a enfocar cómo está la mesa cómo está el piso y y imagínense cómo está de polvo y pues yo a veces me mato todo el día limpiando pero ya en la tarde está todo un cochinero entonces no hay como un orden aquí de atrás que se diga pues vamos a vamos a cuidar lo limpio ni nada por el estilo pero bueno estoy haciendo todo esto chicas porque miren ahorita yo estoy teniendo problemas con como les digo familiar y pues yo no estoy trabajando y de algún modo me tengo que ganar el techo de algún modo me tengo que ganar a pues digo sólo el techo porque yo me consigo mi propia comida y pues consigo la leche del bebé y tengo que ganarme el techo donde yo vivo verdad porque pues es lo que me queda porque pues ya como no las personas que se casan piensan que no tienen una obligación con sus esposas de darles sus cosas lo que toda una esposa necesita verdad y pues en el caso mío pues yo no soy de las personas que ando pidiendo así como que se diga voy para las uñas voy para el pelo voy para comprar una ropa del mall no chicas yo no soy de esas personas pero imagínense ya me cantaron que no van a generar gastos para mí porque pues según yo no cumplo con las normas de esposa entonces ni de la casa pero ustedes están aquí de testigos que yo limpio ustedes si pueden ver los vídeos hasta de embarazada yo ando limpiando la cocina ando limpiando aquí o sea yo me gano lo justo verdad entonces pues yo ya no tengo el rol de esposa porque pues imagínense si como voy a tener un rol de esposa si yo ya no ya no me hacen parte verdad de que me generen mis gastos entonces ahora sólo lo estoy haciendo para mantener limpia esta casa para ganarme el pecho y pues para que mi hijo esté en un lugar limpio así que la voy a dejar porque ya ustedes escucharon al chiquito al bebé ya está llorando así que voy a calmar un ratito y ustedes van a ver lo que voy a estar aquí haciendo bueno chicas y chicos amigos y familiares miren aquí está el piso como está de sucio no sé si lo logren ver ustedes pero miren cómo está aquí los estoy enfocando esto lo estoy haciendo porque a veces piensa la gente que uno no hace nada principalmente los de casa piensan que uno no hace nada y pues esto es de todos los días chicos porque yo mantengo limpio esta casa generalmente por el niño y pues aquí voy a tener que darme una pausa ¿qué pasó? ¿qué pasó bebé? ¿qué pasó? 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 ¿Qué estamos preocupándole? ¿A dónde está el bebé? ¿A dónde está el bebé? bueno aquí vamos a seguir y pues miren aquí vamos a estar aquí limpiando lo que sería la mesa porque también se ensucia bastante porque aquí parece mente que hay niños chiquititos miren cómo dejan la mesa de sucia pero bueno ustedes están observando aquí que yo paso limpiando y pues en verdad pues no me molesta pero me gustaría que fueran como más conscientes verdad porque pues ya no somos unos niños los que vivimos aquí somos ya grandes y miren aquí pues ya me puse aquí a limpiarla la mesa y me gusta cómo quedó muy limpia bonita como pueden observar acá después los pasamos para lo que sería la mesa de centro generalmente ahorita estoy limpiando todo lo que es por encima de las cosas verdad bueno chicas aquí como pueden ver así está ahorita así está arreglado pero como voy a estar haciendo limpieza y no me gusta hacer limpieza solo por encima por eso está bien sucio porque pues yo no limpio solo por encima sino yo limpio profundo y pues voy a estar moviendo lo que serían los muebles donde está la tradición y todo eso porque como les digo me gusta limpiar me gusta barrer hasta en los últimos rincones porque no me gusta que se acumule en sucio en el fondo y pues ustedes pueden ver acá está el bebé y lo puse en la mesa ya está limpia la mesa pero como les digo está todo un cochinero lleno de polvo lleno de todo y pues el piso está bien sucio y vamos a limpiar todos los rincones ok pues aquí ya sacamos todo lo que sería la basura de los rincones y miren lo que me encontré hasta huesos de comida miren se imaginan ustedes que uno no barra imagínense y miren acá está la cocina el piso generalmente les estoy enseñando lo que sería el piso miren cómo se acumula de sucio y que les digo que esto es de todos los días no hay día que no y pues ahorita me volví a dar otra pausa porque miren aquí este me tuve que dar una pausa un poquito bastante porque miren bueno chicas ya hice oficio ya me dejó este el baby a trapié barri trapié ordenes bueno anduve haciendo de todo un poco hasta ya lo bañe al niño miren ya está bien bañado miren y quiero contarles que miren esta ropita se la estuve comprando en la walmart miren ya se durmió esta ropita se la estuve comprando en la walmart miren estos pantalones que que le compré en la walmart miren estos jeans qué bonitos y ahorita como lo bañe le puse estas pantuflitas miren y me encanta porque tiene es como larguita la camisa y pues aquí está el chico ya bien bañado miren miren el pelazo que tiene qué montón de pelo tiene este muchacho miren miren cómo se hace miren miren aquí está el pelazo miren aquí está el pelazo miren aquí está el muchacho que tiene sueño tiene sueño ese muchacho miren ya estoy bien bañadito dicele a muchachas ya estoy bañadito dicele a muchachos pues si miren qué qué grandote está este muchacho ya y como les dije también me dio chance para limpiar y todo eso me dio chance para limpiar y todo eso y pues ahorita lo voy a acostar porque creo que tiene más sueño le cayó bien el bañito miren me cayó bien bueno y pues vamos a ver qué le ponemos más a este vídeo y pues ya aquí hasta listo chicas ya está arreglado limpia limpio y pues miren ya está acomodado diferente y siempre que yo hago la limpieza así profundo y todo me gusta barrer limpiar en todos los rincones porque ahí es donde se acumula todo el sucio así que pues ya terminé y pues ya terminamos chicas así que gracias y bienvenidos para los que son nuevos y pues gracias por el apoyo que ustedes me dan y pues vamos a seguir aquí haciendo más vídeos ok bendiciones